El mundo es una obra teatral, una ficción, un sueño real, un escenario donde actúan el bien y el mal. Pregunto entonces, ¿cómo se trascende en tal cual? ¿Será que hay un aplauso al final, que tú eras el actor principal? ¿Será que cuando cae el telón, mientras lees los créditos, hay un gran revival? Será, será que tus acciones puntúan, será que las emociones fluctúan, será que nadie nos enseñó a amar, toda una vida pa' aprender a amar. Supongo, relaja el entrecejo, practica la sonrisa, ve despacio cuando tengas prisa y pilla este mensaje que te traje, básicas instrucciones para este largo viaje. Sé tú mismo sin molestar a los demás y recuerda caminar con humildad. Las personas con las que te cruzas al subir, son las mismas con las que te cruzas al bajar. Aprende de los templos en ruinas, lo que un día brilló hoy son cenizas. Sobre esa cada paso que des, toda causa tiene consecuencias después. ¿Quién no ha visto su futuro mirando el pasado? ¿Quién no está sujeto a lo que ha predicado? Ya lo dijo Sato alguna vez, ¿no? No hubo amor en la infancia de lo vez, ¿no? El recuerdo no te debe hacer sufrir, disfruta cada nuevo paso, elige a dónde ir. Tú tienes adamantio en tu interior, ponte el traje y sal a hacer del mundo un lugar mejor. Check it out. El mundo no es como tu creía, despiértate, saca tus poderes y enfiéntrate, ahora que ya sabes que... El mundo no es como tu creía, despiértate, descuélvete, saca tus poderes y superhéroe. Ya, son secretos, shh. Smack, pop, bang. Mira, la vida no cabe en estas pequeñas viñetas, ¿sí? Por gente mala y gente buena, reflejo, funciona, sí. Pero cuando el blanco y el negro se vuelven gris, nadie va a llorar por un héroe atadito o misil. Ser un buen vecino no merece un premio, lo normal. Tú no buscás ser el primer nerd del gremio, salió natural. Porque aprendimos más con los cómics que con los libros de chicos. Nos hicieron libres de mil formas, de mil formas ricos. La existencia es una penca, una sala de peligro. Ojalá yo lo estuviera y pudiera compartirlo. Si lo tienes en tu bolsillo, tu poder es invertirlo. En las causas que más creas, pa' eso vale el dolar, veo yo. Todo lo que pasa es un delirio. Pero hay algo bueno, no sé, siempre hay algo bueno, no sé. La mano que nos dibuja, difícil asunto. Nacer para salvar el mundo. El traje no hace al héroe, es su origen. Nunca puedes negarte si el pasado te lo exige. Si una fuerza superior te elige, ¿qué vas a hacer con tu don? Me estoy escuchando una sirena, voy a tener que vestirme. ¿Es imposible? Un Glaulich. Y busco un mentor y después un mentor. Each one, each one. Un Marvel team up. Y sale a hacer del mundo un lugar mejor. ¡Imagín! El mundo no es como tú creyar. Despiértate, saca tus poderes y enfriéntate. Ahora que ya sabes que el mundo no es como tú creyar. Despiértate, descuélvete, saca tus poderes y enfriéntate. Ahora que ya sabes que el mundo no es como tú creyar. Despiértate, descuélvete, saca tus poderes y enfriéntate. Vivir con un héroe en cada segundo. Yo estoy salvando el mundo y tú no dejas de llamar. Vivir con un héroe en cada segundo. Yo estoy salvando el mundo y tú no dejas de llamar. Vivir con un héroe en cada segundo. Yo estoy salvando el mundo y tú no dejas de llamar. Vivir con un héroe en cada segundo. Difícil asunto. Buen hacer para salvar el mundo.